¡Ah! ¡Me me ha molido el pie! ¡Me ha hecho muerdas, hijo de puta! ¡Muy buenas, guarafrinos soñadores! Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este canal Yo soy Nes y este es Atreyu Y hoy venimos a hacer un vlog Sobre las 9 cosas que hacen los gatos Cuando te quieren mucho ¿Verdad? Atreyu Mírame, te estoy hablando Atreyu 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 ¡Ah! ¡Me me ha molido el pie! ¡Me ha hecho muerdas, hijo de puta! Lo primero que hace tu gato para demostrarte que te quiere Es ocupar Tu sitio en el sofá Por ejemplo O tu sitio en En tu silla Del despacho O si, por ejemplo En tu cama no hay nada Salvo una Una Camiseta Tuya Bien dobladita Plegadita ahí en una esquina de la cama De una cama inmensa Pues él se va a poner encima de tu camiseta Segunda cosa que tu gato va a hacer Para demostrarte que te quiere Para demostrarte que te quiere Se relajará y cerrará de los ojitos Y los pondrá así Chinitos Cuando le Trasques la cabeza Le toques la cabeza O le Le sobes un poquito las orejitas Tercera cosa que te quiere Que tu gato hace Que tu gato hace para demostrarte que te quiere Bueno Esto en concreto No sé si pasa con otros datos Pero con Atreus Si que pasa Y es que tiene una Ligera Obsesión Con los calcetines Ligera Ligera Cuarta cosa que tu gato hará Para demostrarte que te quiere Y esto sí Que lo hacen muchos gatos Es hacerte masajitos Usa sus patitas Y te hace así Masajitos Hay gente que se lo hace En las piernas Hay gente que se lo hace En la barriga Pues a mí Atreus Me lo hacen en la axila Quinta cosa que tu gato hará Para demostrarte Que se interesa por ti Y que te quiere Y que te tiene cariño Y es interesarse Por todo lo que haces Si por ejemplo estás Limpiando la casa Te va a seguir por toda la casa A ver que narices Estás haciendo O por ejemplo Si la estás grabando Sexta cosa que tu gato hace Porque te quiere Y es hacerte caso Cuando le llamas Para que vaya a un sitio Atreus lo hace En el cheslón de la cama Yo le digo Ven aquí Y él viene Me pone el culo Para que le rasque Y se tumba Séptima cosa Que tu gato hará Para demostrarte Que te quiere mucho Y esto también Lo hacen muchos gatos Y es Hacerte pequeños regalitos Los regalitos Concretamente Sus juguetes Y esto es así Todas y cada una De las noches Octava cosa Que tu gato hará Para demostrarte Que te quiere Y es Defenderte De los insectos Y los bichitos Que hay en casa Y novena cosa Que tu gato hará Para demostrarte Que te quiere Y es Dejad Que le des besitos Bueno Bueno A veces Y hasta aquí Estas nueve cosas Que tu gato hará Para demostrarte Que te quiere Nos vemos En el próximo video Recordad darle like Si os ha gustado Compartirlo En todas vuestras redes sociales Con vuestros amigos Y vuestras amigas Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Que es gratis Y nosotros nos vemos En próximos videos Recordad No hagáis Lo que yo os haría Chao Sonar Gicks Dejad Un Bien Luis Dejad 拍é